Para el expresidente chileno, Sebastián Piñeira, la República Dominicana ha cambiado mucho en 10 años en materia de crecimiento económico. Pero la mala calidad de la educación es uno de sus grandes desafíos. Yo creo que la calidad de la educación en República Dominicana se quedó definitivamente atrás. En la prueba PISA, que son 77 países, República Dominicana está en el lugar número 76. Y para el mundo que viene de la tecnología, la ciencia, la información, la inteligencia artificial, se requiere otro nivel de educación para no transformar solamente en un país que hace maquilas y esto que agrega poco valor. Asimismo, señaló que el país tiene muchas oportunidades en materia de turismo e inversión. Yo diría que el turismo, bueno, lo que pasa con la zona franca, el potencial en minería que está empezando a explotarse aquí. Acabo de, es cierto, me contaba el ministro que han descubierto tierras raras en esta isla, lo cual puede ser un gran aporte a los desafíos del mundo. El ex gobernante expresó que las diferencias entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal en el río Masacre se resuelve con diálogo, al tiempo que se mostró de acuerdo con una intervención internacional en el vecino país. Porque mientras no pacifiquemos, es imposible reconstituir el gobierno, reconstituir las instituciones, y quién puede pacificar si las Fuerzas Armadas, Haití no tiene Fuerzas Armadas, tiene una policía que es más débil que cualquiera de las bandas que tiene que enfrentar. Y las bandas son mucho más poderosas. Entonces, uno dice, la única solución es que haya una misión, pero habrá habido tantas que uno dice, empieza a perder la fe. Piñeira se refirió a la importancia que tiene la minería en Chile, al indicar que la minera canadiense Barrick Gold tuvo que abandonar su país. Bueno, Barrick Gold no cumplió con eso, y por eso invirtió 7 mil millones de dólares en Chile y tuvo que abandonar. Barrick Gold invirtió 6 mil, 7 mil millones de dólares en Chile. Y por distintas razones no cumplió con las reglas y por tanto no pudo seguir adelante. El exmandatario chileno expresó que América Latina va por muy mal camino, en un retroceso de la libertad y la democracia. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.